Hola, ¿qué tal? La hipertensión arterial daña los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones. Esto puede provocar un ataque al corazón, un ictus o una enfermedad renal, entre otros problemas. La cuestión es que la mayoría de la gente no sabe que la tiene hasta que acude al médico por algún otro motivo, porque no suele dar síntomas. Eso sí, una tensión arterial muy alta, 180-120 o más, puede provocar fuertes dolores de cabeza y problemas de visión. La tensión arterial mide la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias. Se registra en dos cifras. La primera indica la fuerza con que la sangre empuja cuando el corazón bombea, presión sistólica, la alta. La segunda mide la fuerza que ejerce la sangre entre latidos cuando el corazón se dilata y se llena de sangre, presión diastólica, la baja. Los tensiómetros automáticos escuchan los latidos y dan las dos cifras de presión. Los más recomendables son los tensiómetros de brazo. Los de muñeca no son tan fiables, por lo que deben usarlos quienes no pueden usar manguitos de brazo. Y los aparatos que miden la presión en los dedos no se recomiendan en absoluto. No comas, fumes ni hagas ejercicio durante al menos 30 minutos antes de la medida. Y no tomes medicamentos que puedan elevar la tensión arterial, como ciertos aerosoles nasales. También el frío, el dolor o el ruido pueden alterar la lectura. Descansa al menos 5 minutos antes de tomar la tensión. Hay que sentarse en una posición cómoda y relajada, con ambos pies en el suelo, y no hablar ni moverse durante la medida. Desde luego, no tiene sentido tomarse la tensión si uno está nervioso o alterado. De hecho, se sabe que el efecto bata blanca, el ver a personal sanitario, no se altera, no se eleva la tensión arterial. Esta es una buena razón para medirla en casa. Conviene usar siempre el mismo brazo, porque las lecturas pueden variar entre 10 y 20 milímetros de mercurio entre uno y otro. También hay que saber que la tensión arterial varía a lo largo del día. Suele ser más alta por la mañana, tras levantarse y moverse. Baja a lo largo del día y es mínima por la noche. Al empezar a tomarse la tensión en casa, conviene medir tres veces, con uno o dos minutos de separación para que la sangre fluya de nuevo al brazo. Con la práctica, será suficiente con una o dos medidas. Medir la tensión arterial es la única forma de saber si un tratamiento para su control está funcionando. Los médicos casi siempre desconocen la causa de la hipertensión, y más allá de recomendaciones genéricas sobre el ejercicio y la dieta, no les queda más que el ensayo y error con las pastillas. Por eso suelen dar una cita adicional cuando ven una tensión demasiado alta. Y de ahí la importancia de medirla, sobre todo a partir de los 40 y más si hay kilos de más. Ah, una cosa más, seguro que habrás oído que la tensión arterial baja es un seguro de vida, pero esto puede jugar a la contra en caso de estar hospitalizado. Una presión baja limita mucho la eficacia de ciertos medicamentos vitales. Desde luego, esto no es una invitación a mantener una tensión arterial alta, pero sí a cuestionar la obsesión por la hipotensión. Todo tiene sus pros y sus contras. Nada más por hoy, espero que hayas encontrado esta información útil. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.